Te va a hablar Dios, me va a hablar Dios, nos va a hablar Dios Y como Él sabe hacerlo ¿Cómo habla Dios? Claro, directo, a la conciencia y al alma ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es el efecto de la palabra de Dios? El efecto de la palabra de Dios es alentativa, fortalecedora, direccional, consoladora Cuando viene para reprensión, pues nos reprende Pero al final su palabra nos bendice, cuánto alaban al Señor Dele un aplauso hermoso al Rey de Gloria Yo no sé si usted trajo ganas de alabar a Dios hermano Pero si trajo ganas de alabar a Dios, apláudale fuerte al Señor Y diga conmigo, Gloria a Dios No, 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 más fuerte, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Más fuerte, Gloria a Dios Como que si ya recibiste la victoria Gloria a Dios Un aplauso al Nazareno Para mí me es un honor Estar en este lugar Para compartir la palabra de Dios Puesto de pie en el nombre del Señor Vamos a la palabra, Libro de Hebreos, capítulo 2 Mi nombre es Maxwell Rodríguez, servidor de Jesucristo Pastor evangelista Y siervo del Señor Y me es un honor grato poder bendecirle en esta preciosa hora Saludos hermanables a mi hermana Diana Rugama Que esté escuchando la radio Y a mi hermano Melvin Y a su esposa Mélida Y a todos los que nos oyen a través de los 94.3 Radio Onda de Luz Y a los que nos ven a través de las redes sociales Del internet Y de cualquier medio tecnológico Que Dios lo bendiga Libro de Hebreos, capítulo 2 Verso número 1 Leo la palabra del Eterno Con toda la autoridad En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y la Iglesia dice Por tanto Es necesario Por tanto Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos A las cosas que hemos Que hemos Que hemos oído No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio De los ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibió Justa Retribución ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos Una salvación tan grande La cual Habiendo sido anunciada Primeramente por el Señor Nos fue confirmada Por los que oyeron Testificando Dios Juntamente con ellos Con señales Prodigios Y diversos milagros Repartimiento del Espíritu Santo Según La voluntad Haga esto Ambas manos Ve hacia arriba Cierre sus ojos Y diga conmigo Señor Jesús Voy a oír La voz de tu palabra Háblame Abro mi corazón Para recibir Tu palabra Dígalo fuerte Yo soy Buena tierra Tu semilla Vendrá sobre mí Y yo Daré fruto Al ciento por uno Esta semilla Nada me la robará Ni las aflicciones Ni las tribulaciones Ni el diablo Ni nada Yo doy fruto Y me levanto Bajo un temor Reverente Para la gloria Del Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Apláudale fuerte A la gloria A la gloria De Dios Apláudale fuerte A la gloria De Dios Yo dije que se siente No, no Siéntese Aleluya Gloria a Dios Ve al que está A su lado Así Mira Y dígale No descuides Una salvación Tan grande Ahora volteese Al que está Detrás de usted Y dígale fuerte No descuidemos Una salvación No, no, no Sacúdalo Sacúdalo No descuidemos Una salvación Tan grande Este es el tema De esta preciosa mañana No descuides Una salvación Tan grande Esta palabra fue la que yo recibí Esta mañana Para entregarla al corazón Del pueblo Que hoy está Escuchando La palabra De Dios Descuidar Que significa La expresión Descuidar Si no Perder El interés Descuidar Es el equivalente A no darle valor A algo En específico Descuidar Tiene que ver Con perder El significado De aquello Que te ha sido dado De aquello Que se te ha confiado De aquello Que se te ha entregado Y quiero resaltar En esta preciosa Ahora Algunas palabras En los versos Que hemos leído Y la primera Que yo quiero Resaltar Es la que está En el verso Número uno De este capítulo Dos Es necesario Que con más Diligencia Diga conmigo Con más diligencia La expresión Diligencia Tiene que ver Con prontitud Tiene que ver Con Ese mover Directo Rápido Pronto Y esto Se conecta Nada más Y nada menos Que a la orientación De una salvación Dada de Dios Para nuestras vidas Habrá gente En este tiempo Que está descuidando La salvación Aló Habrá gente Que en este tiempo Está perdiendo De vista El valor Del regalo De la salvación Que Cristo Nos otorgó En la cruz Del Calvario Ofreciéndose Él como Cordero Perfecto Entregándose A muerte Y a muerte De cruz Tomando El lugar Tuyo Y el mío El lugar Nuestro Haciéndose Maldito Cuando esa Maldición Era sobre Nosotros Y el tomó El lugar Nada más Y nada menos Que para darnos Una salvación Preciosa Una salvación Gloriosa Una salvación Poderosa Si le va a aplaudir Apláudale fuerte A la presencia De Dios Él se hizo Aleluya Pobre Para enriquecernos En la cruz Del Calvario Él otorgó Él otorgó salvación A la raza humana A la humanidad Entera Y ahora Los que creen En su nombre Y descuidar Una salvación Tan grande Es el equivalente De tener En poco El sacrificio De Jesús En la cruz Del Calvario Es el equivalente De no darle El valor Eficaz A lo que Jesús En la cruz Del Calvario Mostró Cuanta gente Hoy está Desviándose Tras caminos Que no son Los agradables A Dios Cuanta gente Está soltando La mano Del arado De donde Dijeron Que no Iban A voltear A ver Atrás Cuanta gente Ahora como dice El libro De los hebreos Está retrocediendo Y están Desagradando El alma De nuestro Dios Del interior De nuestro Salvador Cuanta gente Milito En el caminar De Dios Guardándose Para el Señor Consagrándose Para Dios Guardándose Solamente Para Dios Pero de un tiempo A este tiempo Cuanta gente Ha perdido De vista Ese compromiso De consagración Cuanta gente Ha perdido El temor A la viva Presencia De Dios Y hoy Les da igual El pecar Como el no pecar Y cuanta gente Hoy está En camino De impiedad Viviendo una vida Desordenada Una vida Completamente De desorden Donde la voluntad De Dios No es esa Donde Dios Está viendo Desde el cielo El caminar El paso El día El día a día Que no es grato Delante de Dios Y los ojos De Dios Como lo dice Proverbios 15 3 Que lo ve todo Todo lo que hacen Los buenos Y todo lo que hacen Los malos Lo está checando Todo Lo está observando Todo Porque el que está A su lado Y dígale Lo está apuntando Todo Por eso es necesario Que con más Diligencia Diligencia Diga conmigo Con más Diligencia Hello Atendamos Atendamos Alguien aquí Tiene que atender Esto hermano Porque esto no es mío Esto es de la presencia De Dios Esto es del Rey De Reyes Y del Señor De los señores Y Dios te trajo Aquí en esta mañana Para que atiendas La voz de su palabra Para que atiendas Al mensaje del cielo Para que atiendas El comunicado De lo alto Para que atiendas La palabra Viva Y eficaz Y te despierte En una actitud Diligente En una actitud Pronta En una actitud Llena De temor Reverente A la presencia De tu Dios Porque si tú No atiendes Y desatiendes Esto Un día Te puedes Lamentar No hay muchos Amenes Pero gloria a Dios Lo voy a repetir Porque si tú No atiendes Esto Un día Te puedes Lamentar Dios te ha dado Dios me ha dado Dios nos ha dado Libre alberdrío Hello En tu libre alberdrío Tú puedes Hacer lo que tú quieras En tu libre alberdrío Tú puedes Adulterar Tú puedes Fornicar Tú puedes Emborracharte Tú puedes Drogarte Tú puedes Pervertirte Tú puedes Hacer un sinnúmero De perversidades De rebeliones Tú te puedes Revolcar En el vivo Pecado En la viva Desgracia De la miasma Del pecado Pero ten en cuenta Que sobre todas Estas cosas Un día Dios te juzgará Y si estás Desatendiendo El llamado De Dios A cuidar La salvación Que es tan grande Que es tan grande Que es tan grande Que es tan grande Entonces estás Tomando una postura De alguien Necio De alguien Neófito De alguien Desatendido De alguien Sin Entendimiento Y esta reunión Es de gente Entendida Solo aquí Alaban a Dios Esta reunión Es de gente Entendida Toca al que Está a tu lado Y dile Yo sé que Sos entendido Díganle Díganle Aleluya Esta reunión Es de gente Con entendimiento Pastor Pastor como así Cuando hablo De entendimiento Con personas De sabiduría Capaces De percibir Capaces De discernir La intención Del Espíritu Santo Para tu alma Para tu vida Oveja Del Señor ¿Por qué Por qué Te descarría Por qué Te apartas Del aprisco Por qué Te pierdes Del camino Que Dios Te ha preservado Que Él te ha dicho Que tienes que andar Por eso El profeta Declaró A vos en cuello Párate en el camino Pregunta Pregunta por la senda Antigua ¿Cuál es el camino En que debes de andar Y entra por ella Entra por ella Entra por esa senda Apláundale fuerte A la presencia De Dios Y dele gloria Al que gloria Se merece A su nombre A su nombre Porque habrá gente Que está perdiendo El camino Claro que la hay Gente que un día Ministraron Gente que un día Presidieron Gente que un día Tocaron Gente que un día Estuvieron al frente De obras Estuvieron al frente De un ministerio Estuvieron al frente De un llamado Estuvieron al frente De grandes privilegios De momento Aflojaron De momento Perdieron la proyección De poner la mirada En el altísimo Y se desenfocaron Y comenzaron A desviarse Poco a poco Hasta perder Por entero Gloria sea al Señor Ese Ese tremendo Y amado de Dios Y de repente El estado En el que vinieron A caer Es como de hueso seco Es como de una vida Marchita Es como de una vida Completamente Erosionada Es completamente En un estado De sequedal Y vinieron Como dice Esaquiel 37 A ser sepulcros Completamente Pero cuando viene La palabra La palabra Es vida La palabra Es eficaz La palabra Te alienta La palabra Te despierta La palabra Te entra en razón Y te hace comprender Lo que Dios Tiene preparado Para ti Si alguien aquí Le puede aplaudir Al Dios de la palabra Apláudale fuerte A la presencia Del Señor Este es la mañana Para que tú Te detengas Es la mañana Para que reflexiones Es la mañana Para que haga un arte En tu vida Es la mañana Para renovar tu voto Es la mañana Para alzar la vista Al cielo Es la mañana Del perdón de Dios Si alguien le puede Aplaudir fuerte A la presencia De Dios Apláudale Porque esta mañana Dios la reservó Para tu vida Para Dios levantarte Para Dios consolarte Para Dios Para Dios Redivirte Para Dios Justificarte Para Dios Pararte Una vez más Donde Dios Tiene Preparado El lugar Para que te pares ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Mira el que está A su lado Y dígale Esta es la mañana No, no, no Dígale más fuerte Esta es la mañana De Dios Para tu vida Volteese Al que está Detrás de usted Y dígale Esta es la mañana De Dios Para nuestras vidas De Dios Para nuestras vidas Esta es la mañana De Dios Para nuestras vidas Como dijo el profeta Paraos en los caminos Preguntad por la senda ¿Cuántos saben ese texto? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde están los que leen? Quiero ver si es cierto que lo saben Hello ¿A dónde está? Isaías, dicen por ahí ¿Están seguros? Aló ¿A dónde está? Paraos en los caminos Preguntad por las sendas Antiguas ¿Cuál es el camino En que debes de andar? Entrad por ella Y hallaréis descanso Para vuestras almas ¿Alguien se sabe la cita? No, no me desanime Jeremías, ¿cuánto? Ya está llegando Jeremías, ¿cuánto? Ay, papá Jeremías, ¿sé? ¿Y cuál fue? ¿Qué fue lo que respondió? Miren el 17 Miren el 17 Perdón, en el 16 En la parte final ¿Más dijeron? ¿Más dijeron? No andaremos ¿Cuál fue la palabra del profeta? Párense Este es el tiempo de parar Examine su senda Examine sus pasos Examine su camino Delante de Dios ¿Cómo andas? Si andas como el plagató Así en círculo Si estás completamente curvo Si estás chueco Si estás como la pared Que está ahí de caída Hacia el suelo Para caerse O andas derechito Pero todo aquel que anda ahí Todo curvo Esta es la mañana Para enderezarse Yo conozco el carpintero De carpintero Que tiene poder Para enderezarlo curvo Y hacer cosas grandes Aplaudale fuerte A la presencia De Jehová Pero hay gente Que se para en su escuela Y dice No andaremos Que dice ¿Cómo? No andaremos Entremos en materia Porque si la palabra dicha Por medio de los ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibió justa retribución Ay, ay, ay ¿Cómo escaparemos nosotros? Diga conmigo Ay, ay, ay No, no Dígalo más fuerte Ay, ay, ay ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos Si descuidamos Una salvación Hágale así Tan grande La salvación Que Dios te regaló Es tan grande Escúcheme hermano Le hablo a la gente Que está aquí con oídos Para oír Esto de la salvación Es tan grande Que no existe Nadie Que la pueda comprar Ni con plata Ni con oro Ni con dólares Ni con libre esterlina Ni con mil euros Ni con ninguna moneda La más alta Y valorada Nada Ni con diamantes Ni que junte Los carbuncos Las aspas Los diamantes Los tesoros El oro La plata Y todo Y todo lo reúna En el mundo entero Y digas Te cambio O te compro Todo con esto La salvación No se puede Es tan grande Que no se puede comprar Únicamente Se recibe Gratuitamente Para la gloria De Dios Apláutale fuerte A la presencia Del Dios Grande Que te bendijo Con una tan grande Salvación Para la gloria De Jehová Y aquí le quiero Votar Aquí le quiero Votar La doctrina A esos hijos Del diablo Que dicen Que la salvación No se pierde Mentira Del diablo Y te lo voy a explicar Para que usted Me entienda Pastor Como así Es que hay gente Que dice Que el que ya recibió A Cristo Ya no se pierde Si hace Lo que hace Si peca De la manera Como quiera pecar Y si vive De la manera Como quiere vivir Ya recibió A Cristo Y ya es salvo Por Cristo Esto de la salvación Es algo así Voy a ilustrar Imaginémonos Que esto Es un boleto Escuche esto Este es un boleto Que dice El boleto De tu salvación Y ahí dice Tu nombre Y tu apellido Y tiene Incrustada Tu imagen Cuando usted Recibe a Cristo En su corazón Como su único Y su suficiente Salvador personal Y usted se arrepiente De sus pecados Y lo hace De corazón Sincero Dios viene Y Dios te da Hijo mío Toma tu boleto Y como hijo Usted Lo agarra Y usted dice Guau Aleluya El boleto A la entrada Al cielo Alabado Sea la gloria De Dios Tengo mi bendición Por gracia Soy salvo Diga conmigo Diga conmigo El boleto Por la fe Yo estoy ilustrando En la parte de atrás Tiene alguna Tiene alguna instrucción Tiene alguna instrucción Y dice el boleto Esto es válido Para la gente Que la conserva Para la gente Que se guarda Para Dios Para la gente Que se Consagra Para el eterno Para la gente Que vive Obedeciendo Y en el esfuerzo Día a día A la palabra De Dios Para la gente Que ha hecho morir Al hombre viejo Dentro de ellos Y ahora Están vivos En el Señor Y han nacido De nuevo Cuanto alaban a Dios Que son nueva criatura Y que ya han dejado Las cosas pasadas Atrás Y se constituyeron Por la fe Nueva criatura Y dice Repito Yo ilustrando Cuide su boleto Que si usted Lo descuida Puede que su salvación Usted la pierda ¿Alguien me está Entendiendo en esta En esta mañana? El boleto Es dado hacia ti La bendición Te es otorgada Hacia ti No la compraste Con precio alguno Fue un regalo De Dios Cristo pagó Ese precio Por ti Y te fue entregada Para la honra De tu Dios Y para la bendición De tu vida Ahora usted Lo que tiene que hacer Míreme Es con diligencia ¿Qué? Cuidarla Toque al que está A su lado Y dígale Cuida tu salvación Cuida tu salvación No, no Dígale más fuerte Cuida tu salvación No, no Sacúdelo Cuida tu salvación Dígale No seas negligente Cuida tu salvación Voltece al que está Detrás de usted No la descuide Es un regalo grande Tiene precio Tiene precio Tiene precio Tiene precio Tiene precio Apláudale fuerte La gloria de Dios El precio Cristo lo pagó Para que tú Lo recibas Y entres A la presencia De Dios Alguien acá Seame honesto Si tiene un diamante Valorado en medio Millón de dólares Imaginémonos Lo dejaría botado Allí en el porche De su casa ¿Sí miren? Aló No lo deja botado O si tiene un cordón De oro Que en peso Tiene casi 170 gramos Cada gramo Vale 590 Y oro De 24 Usted lo dejaría Ahí botado En la sala Y en su casa Entre mucha gente Para nada Si hay veces Cuidamos tanto Los dispositivos Porque tienen valor Si hay veces Cuidamos cualquier cosa Gente que cuida Tanto Lo que obtienen El esfuerzo Del trabajo Y le da cuidado Cuanto más Nos vamos a cuidar La salvación Iglesia Entienda El que se pierde Descuidando la salvación Tiene un destino amargo En el infierno El lugar de tormento Donde la Biblia dice Que ahí está en el choro Y el crujir de dientes Donde el gusano De ellos no muere Y la llama no cesa Donde hay crujir de dientes Y hay amargura Seda abundante Dolor Y llanto Por los siglos De los siglos Amargura De día Y de noche Gente que ahora Está pegando Gritos En el infierno Si no pregúntenle al ringo Que sale En el libro de Lucas Ese tipo No pedía Una pacha De agua Ese tipo Pedía Que se mojara La punta Del dedo De Lázaro Así miren Y que luego Y que luego Se la pusiera En su lengua Porque ese rico Que lo había tenido Todo en esta vida Y vivía De la forma Como él quería vivir En vidas De deleites De banquetes Con esplendidez Pachangueando Pachangueando Parrandeando Y haciendo Todo cuanta Poca vergüenza Ahora quería Que se le pusiera Míreme por favor Porque estaba Su paladar Reseco Y su conciencia Lo acosaba Y él recordaba A cinco hermanos Que tenía Allá en la tierra Es decir aquí Porque el infierno En el centro De la tierra En la profundidad Y le dijo Al padre Abraham Manda Lázaro Que vaya Allá Mis hermanos Y les testifique A fin de que No vengan A este lugar Amargo Y desesperante Si yo no entendí Por lo menos Que ellos Entiendan Y que le dijo El padre Abraham Te aseguro Que aunque se levante Alguien Dentro de los muertos No lo oirán Porque si no oyen A Moisés Y a los profetas Mucho menos Oirán A uno que se levante De entre los muertos Y que representen Este tiempo Moisés Y los profetas Los ministros de Dios Los pastores Los predicadores Que estamos anunciando La palabra Por eso es tiempo De atender Con más diligencia La voz de la palabra Apláudale fuerte A la presencia de Dios Hoy que tienes vida Hoy que tienes oportunidad Hoy que estás en tu momento Atiende la voz de tu Dios Atiende la voz del Espíritu Atiende el mensaje de vida Que es para percibirte Que es para despertar Temor reverente A fin de que tu vida No se pierda Si no Que se salve Porque aquí La mayoría Pudimos tener una fecha Una fecha aproximada Del día Que pudo haber nacido Tus hijos O tus padres La fecha aproximada Del día Que tú y yo nacimos Pero ¿Quién sabrá El día de la muerte? Hello ¿Quién sabrá El día de tu partida? Quiero que cierres tus ojos Cierra tus ojos Si la muerte te sorprendiera En este momento ¿Cómo está tu condición Delante de Dios? Quítate el traje De religioso Quítate el traje De fariseo Hipócrita De presentarte Delante de los hombres Como el más santo Cuando tu interior Está necesitado Y preséntate Como alguien Que necesita De la salvación De Dios Y como alguien Que reconoce Su condición Delante del Eterno Aleluya Y dile Señor Ayúdame Soy necesitado Yo sé que la realidad De mi vida Delante de ti Hoy No es la mejor Yo me Yo me humillo Delante de ti Y yo reconozco Que necesito De tu favor De tu perdón De tu gracia Perdóname Lávame Revímeme Límpiame Porque quiero estar Delante de ti Acepto Y grato Delante de tus ojos Apláutale fuerte La presencia De Dios Yo quiero que subraye Con algún resaltador Con algún lapicero No sé Ese bendito Verso 3 Como escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande La cual habiendo sido Anunciada Primeramente Por el Señor Nos fue confirmada Por los que oyeron Esto de la salvación Fue anunciado Fue anunciado Desde tiempo antiguo Que vendría Dios Hecho hombre Y se llamaría Emanuel Dios con nosotros Y estaría entre los hombres Y Él sería la esperanza Para los pueblos Y para los más remotos Confines de la tierra Hoy levanto mi mano Delante del eterno Y declaro esperanza Declaro salvación Declaro oportunidad salvífica Apláudale fuerte A la presencia de Dios Sobre tu vida Sobre tus hijos Sobre tu casa Sobre tu descendencia En tu casa Ni uno se perderá Ni uno se perderá Ni uno se perderá Extienda la mano Y agarre la palabra Y diga fuerte Amén Que regalo más lindo Es que a la casa Llegue la salvación Hermanos Cuando a la casa Llega la salvación Llega Cristo Y un hogar Alcanzado Por la salvación De Dios Es lo más bello Levante la mano Escuche primero Levante la mano El que es Cristiano Solamente En su casa El que es cristiano Es decir Si usted solamente Es cristiano Y en tu casa Muchos son rebeldes No quieren nada Con Dios Levante la mano No tenga pena En tu casa Nadie quiere Buscar del Señor Y tú eres la luz Para tu casa Ahora imagínate Que todo En tu casa De repente Sean alcanzados Por esa salvación Y de repente Tu esposa Tu esposo El hijo ese Que no quiere nada Con Dios Sea alcanzado En el Señor Y Dios lo levante Como predicador Y tu hija Cante al Señor Y tu otro hijo Toque a la presencia De Dios Y Dios reparta Ministerio Y reparta Dones Y de repente Tu casa Sea un hogar Alcanzado Totalmente En todo el sentido De la palabra Por el poder De la salvación De Dios Esa palabra La suelto Como ministro Delante de Dios Suelto la palabra Tiempo de salvación Para tu casa Tiempo de esperanza Tiempo de vida eterna Tiempo de restauración Tiempo de consolación Si le va a aplaudir Ableuda Le contó del alma Al Rey De Reyes Y al Señor De los señores Diga conmigo Yo agarro eso Imagínese Toda tu casa Te sentirías contento Aló Te sentirías satisfecho Le darías un besito Al Señor Aleluya Jesús Considerarías Lo bello Que está ocurriendo En tu casa Ver a tus hijos Orando Tu te levantas En la madrugada Porque te dieron Gana de orinar Y pasas por la sala Para el baño Y de momento Encuentras a tu hijo Adorando en la sala Señor Yo te bendigo Y lo escuchas Alabando Y tu gloria A Dios Mi hijo Alabando al Señor Y lo ves por la noche En la iglesia Sirviendo Proclamando a un Cristo Vivo Alcanzando alma Eso se va a dar En tu vida Me paro firme Como profeta De Dios Y siervo Del Señor Sobre tu casa Viene ese tiempo Sobre tu familia Viene ese tiempo Sobre los tuyos Viene ese tiempo Agarre la palabra Y diga conmigo Gloria a Dios Viene 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 Y de que viene Viene Para la gloria De Dios Decimos amén ¿Por qué cuesta Que la gente Diga amén Pastores Les voy a tener Que sacar el amén A los del fondo Amén o no amén Amén Todos se dice amén Por eso hay que tener El oído Atento Y que dice acá Con más diligencia Es necesario Que atendamos De estar Atento Alguien Alguien le gustaría Perderse Alguien le gustaría Sufrir por los siglos De los siglos A alguien le gustaría Crujir los dientes En densa Oscuridad La Biblia Habla de las más Densas Oscuridades A alguien le gustaría Estar en un lugar De tormento En medio De llamas ¿Usted cree Que en el infierno Hay Agua purificada? O Como dicen algunos Perdóneme la expresión Payasos Porque son payasos Pastor Si el infierno Es aquí Dice A que usted Si tiene hambre Se para en la McDonald Y pide un Big Mac Agrandado Con papita Muchacho Y usted Se lo come rico Y pide Té agrandado Y si hay Refil Usted va Y bebe Las veces Que quiere ¿Usted cree Que en el infierno Va a ser eso? Entonces El infierno No es aquí Y dijo Otro Sangro Miró pasar Una nena Bella Hermosa Ay mi amor Dice Si así El infierno Me tiro de cabeza Dice Y dijo yo Neófito Si supiera Lo que El infierno Si supiera Lo que El Hades Chanto Y amargura Pero Dios No te hizo Para que Fueses Lanzado Al Hades Mucho menos En la segunda Muerte eterna Que fueres lanzado Al lago de fuego Eso fue creado Lo puntualizo Lo resalto Con comillas Con paréntesis Resaltador Fluorescente No fuiste No fuiste creado Para eso El infierno Fue creado Para Satanás Que el Señor Lo reprenda Y los ángeles Que se revelaron En el cielo Delante de Dios Pero el hombre Por cuanto goza Del libre alberdrío El será juzgado Y por el camino En que el hombre Ande El ser humano Será Juzgado O prefiere En cambio Caminar Por calles De oro Espérese Espérese Ya vamos A alabar a Dios Imaginémonos Si hay momentos Donde usted ha entrado A un bonito hotel Cuanto han entrado A un bonito hotel Y de momento Hay unas alfombras Tan ricas Que usted siente Hay aquello divino Por donde camina Y un clima Tan bello De aire acondicionado Y aquello deslumbrante Las pinturas Los adornos Las candelas De luces Y un sinnúmero De decorativos Que te deslumbran Te dejan atónito Maravillado Eso no es nada Que tal ahora Caminar Por calles De oro Por mares De cristal Apláudale fuerte A la gloria De Dios Donde allá arriba No habrá más llanto Hasta hoy Te ha tocado llorar Te ha tocado sufrir Te ha tocado batallar Te ha tocado estar En angustia Pero allá en el cielo Él enjugará Tus lágrimas Damos gloria a Dios Él enjugará Tus lágrimas No habrá sol Ay pastor Este sol del verano Me está matando Que no mira Como vengo Todo chotito Todo Parezco tomatito rojo Y te dicen los hijos Cuando Ay mamá Yo no sé para qué va Ese ayuno De onda de luz Mira como venís Con hambre Cansada Sudada Rojita Voy a pelear La batalla Onda de luz A proclamar La gloria De Dios Y me he traído Una palabra De esperanza Y una palabra De alerta De que tengo Que cuidar Con diligencia Esta gran salvación Dice que ya no habrá sol No habrá que No habrá sol Porque con la luz De su gloria Seremos Dígalo Seremos Alumbrados Wow Y por encima De eso Me parece ver Imaginémonos Una gran mesa Donde Dios te dirá A ver mi muchachita Venga mi hija tierna Tanto que sufriste Por amor de mi nombre En la tierra Con paciencia Te guardaste Para mí Me amaste Aunque no me vistes Nunca Me amaste Con tu corazón Y con tu fuerza Ahora siéntate Yo te voy a servir Hay una mesa preparada Apláudale fuerte A la gloria de Dios Y denle gloria Al que gloria Se merece Y las bodas Cuanto alaban al Señor Las bodas La iglesia Desposada Para el amado Para Cristo Jesús Denle un besito Al amado Aleluya Alguien se quiere Perder ese evento Toque al que está A su lado Y dile No descuides Esa gran salvación Volteese al que está Detrás de usted Y dígale Si quiere entrar A ese evento eterno No descuides Hello No descuides Pero no solo eso Es que en el cielo Hay muchos eventos Pastores Me parece que Que nos llamen Al tribunal De Cristo El tribunal De Cristo No es para juicio Es para Condecoración El gran trono blanco Es para juicio Y ahí la iglesia No tiene parte No todos dicen amén Pero gloria a Dios En ese tribunal Dice que se te va a dar Una corona Y una piedrecita Con un nuevo nombre Y tu corona Va a estar adornada De perlas preciosas Representativos Que todo lo que hiciste Es para la gloria de Dios Apláutale fuerte Al Rey de Reyes Y una vez que seas Condecorado Una vez que seas Honrado Una vez que seas Bendecido Una vez que seas Aleluya Puesto en gracia Y en alto Veremos entrar Todo a una Al Rey de Reyes Y al Señor De los señores Y agarraremos Nuestras coronas Y las arrojaremos A sus pies Dándole Reconocimiento Gloria Alabanza Y honor Al que gloria Se merece Al Rey De Reyes Y al Señor De los señores Un aplauso fuerte A la doné A su nombre A su nombre Vuelvo y pregunto ¿Alguien se quiere perder Ese evento? Entonces Atiende con diligencia Para no descuidar Para no descuidar Pastor ¿Y cuándo es que descuido? Con esto termino La salvación tan grande Cuando te gusta la mentira Cuando te gustan Practicar las malas palabras Cuando descuidas La oración Y déjate congregarte Cuando te va De parranda Y te descarrías Por el camino Torcido Como el impío Malo Y como el pecador Allá afuera Cuando comienzas A abrirle puerta A Satanás Y él te tienta Con la mercadería Que él te pone A tus pies Para que tus ojos Y tu boca Se babee Embobicado Ahí viendo De aquello Que el diablo Te pone Y sin darte cuenta Comienzas a quitar La vista Del rey de gloria Y comienzas a ver Aquello que el diablo Te pone delante de ti Ten cuidado El diablo Te va a tentar El diablo Te va a coquetear El diablo Te va a querer seducir El diablo Te va a querer arrastrar Te va a querer engañar Pero la palabra Está viniendo Para percibirte Antes de que sucedan Las cosas Para que cuando sucedan Entiendas Que Dios te habló Entiendas Que Dios te percibió Entiendas Que Dios te trajo Palabras Para que tengas En cuenta No cambiaré nada No cambiaré por nada Esta salvación Tan grande Alabemos la gloria De Dios Que costó precio 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 de sangre Precio de sangre A su nombre A su nombre A su nombre Quien es el que vive Quien es el que salva Quien es el que reina Hay esperanza De vida eterna Aplicación del consejo De Dios Para este momento Te hice venir Te dice el Señor A este lugar Para despertar Tu conciencia Y para despertar Temor En tu interior El precio De lo que yo hice Por ti En la cruz del Calvario Fue alto Nadie Se podía Atrever a pagarlo Solo yo Te dice el Señor Jesús Y te amé tanto Que di mi vida De mi costado Te dice Dios En esta mañana Brotó sangre Y brotó agua Mis manos Fueron horadadas Y mis pies De igual forma Fueron horadados Mi frente Fue agujereada Con corona de espina Completamente Y mi espalda Te dice Jesús En esta mañana Fueron laceradas Desprendieron carne Esos látigos Romanos Y me maltrataron Me escupieron Y me apuñatearon Echaron suerte Sobre mi vestido Y se mofaron de mi Macho y mudecí Como cordero Que fue llevado Al matadero Te amé Y llevé tus maldiciones Y tus enfermedades Porque te amé Para darte salvación Y vida eterna Esperanza de gloria Y redención El boleto Que tengo preparado Para ti De salvación Apláudale fuerte A la presencia De Dios A su nombre Diga conmigo Con amor Eterno Eterno Te ha amado Tu Dios Póngase de pie En esta hora Habrá alguien En este lugar Que le gustaría Reconciliar con Dios Que es humilde Y reconoce Y reconoce Su condición Delante de Dios Este altar Está abierto Para que te acerques A la presencia De Dios Así Míreme Así Están los brazos Del Señor En esta mañana Pastor Y si desde Misía Me pongo a cuenta La Biblia Dice que El que le confiesa Delante De los hombres Jesús Le confesará Delante De los ángeles Del cielo Y delante Del Padre De gloria Más el que se avergüence Y lo niegue También Él lo negará En los cielos Por eso Ven al altar Que son los altares Los que están llenos De esperanza Aquí es que comienza La salvación Aquí es que comienza La restauración Aquí es que comienza La vida eterna Aquí es que comienza El que va a pasar Pase al frente No tenga pena Esto está abierto El que quiere reconciliar Hay un alma Dale aplauso fuerte A la gloria de Dios El que quiere venir a Cristo Con valentía Tome su posición De hombre de guerra valiente Y acérquese Para renovar su voto Para volver su corazón A la presencia De Jehová ¿Alguien más? Oh gloria a Dios Denle un aplauso Al Señor Denle un aplauso A Dios Hermano yo creo Que esto se merece Aplauso fuerte Al Señor Hay fiesta En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Un aplauso fuerte Al Rey De Reyes Y al Señor De los Señores ¿Por qué te quiere ir Como viniste? ¿Por qué quiere justificarte A ti mismo Como aquel Que se justificaba Golpeándose O halagándose A sí mismo Yo ayuno Yo doy diezmo De todo Yo oro Tanta hora Al día Como descendió Ese Como regresó A ese lugar Pero como se fue Aquel Aquel publicano Dice que ni quería Alzar su vista Al cielo Dice que Él golpeaba su pecho Y se arrepentía Y se arrepentía Lindo Hay una vida más Démele lugar al hermano Demos un aplauso Fuerte al Señor ¿Alguien más? Nueve segundos Yo cierro este llamado Esta es la mañana Esta es la oportunidad Ocho segundos Después no digas Que nadie te dio Una mano extendida Mire que lindo Otra vida Demos un aplauso Fuerte al Señor Pasen hermanas Dios le bendiga La mejor decisión Que uno puede tomar Un aplauso fuerte Al Señor Alguien más Alguien valiente Alguien que no le da pena Alzar la vista Al cielo Alguien que está Determinado a levantarse Del suelo De la derrota De la vergüenza Del fracaso Y quiere arrepentirse De corazón sincero Esta es la mañana Chama Camarabacanda Siete segundos Yo cierro este llamado Iglesia El tiempo avanzado Y yo tengo que terminar Seis segundos Después no digas Que no hubo oportunidad Dios te está llamando No descuides Este privilegio Mira ahí viene la vida Demos aplauso fuerte Al Señor Ahí viene la vida Esto es de valiente Esto es de gente entendida Esto es de gente Que quiere cambio Esto es de gente Que reconoce sus errores Que se vuelve al Señor De todo corazón Que está consciente De su realidad Que no es falso Con uno mismo Sino que necesita De Dios De Dios De Dios Cinco segundos ¿Dónde está el que quiere a Jesús? ¿Dónde está el que quiere a Jesús? Hoy es tu momento Mañana no existe Mañana no hay oportunidad Hoy es tu momento especial Oh Gloria a Dios Mire una vida más Aleluya Den un aplauso fuerte Al que vive y reina Por los siglos de los siglos El ausi le va a aplaudir Apláudale con gozo Con alegría Con contentamiento Con regocijo Con amor Con esperanza Porque hay vidas Porque hay vidas que hoy Se ponen a cuenta Cuatro segundos Escuche esto Un día en una reunión Parecida a esta Una persona se acercó Al altar Y alguien dijo Y alguien dijo Pastor Ni se alegre Y yo lo quedé viendo ¿Por qué? Le digo Porque ese siempre Que predica a alguien Ese siempre Reconcilia Y me asombró Pero salta Otro pastor Y me dice A mí Y al que dijo eso Te digo algo Demo Gloria a Dios Por ese que siempre pasa Porque tú y yo Necesitaríamos pasar siempre Y no lo hacemos Y ese pasa Arrepentido Consciente De su realidad Sabiendo que quiere Perdón de Dios Y tú y yo No Porque decimos Que pensar a la gente Ay Dios Si soy un líder Si soy un principal Si soy alguien destacado Hipocresía Se llama eso Delante de Dios No hay cargo Delante de Dios No hay título Delante de Dios No hay Aleluya Distintivo Delante de Dios Lo que hay Son personas Necesitadas Y el que viene a él Dios no le echa fuera Dios no le echa fuera Apláutale fuerte A la gloria de Jehová Por esos cinco segundos Tiempo regresivo Cuatro segundos El que va a pasar Pase ahora Tres segundos Hay gente en el infierno Que desearán Este es tu privilegio Pero no quieren pasar Porque ya no Ya es demasiado tarde Tuvieron tiempo Ya no pueden más Tu que tienes el tiempo Todavía pasa 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 Que tu nombre Va a ser inscrito Una vez más En el libro de la vida Y el perdón de Dios Y su sangre Te va a limpiar Tres segundos Dos segundos Toma valentía Acércate a la presencia De Dios Me dice el Espíritu Santo Hay gente que está en una batalla Entre si paso o no paso No le oigas la voz al diablo Que te dice no paso Que te dice si mañana falla Acércate a Dios Un segundo Delante de Dios Te puede dar la vida eterna Si no hay nadie más Una vida más Y con esta me voy ¿Dónde está alguien más? Mire que lindo Ahí viene una vida más Demos un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Todavía el que quiere Salga Venga Tú quieres a Cristo Mire que lindo Un joven Mademos un aplauso fuerte Al Señor Oh gloria a Dios Por aquí al centro Por aquí al centro Venga aquí al centro Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Volteese mi hermano Volteese ahí a la gente Aleluya Levanten las manos Si no hay nadie más Acérquenme los que están acá Para aceptar al Señor Por favor Un poquito más Para acá frente al público Levanten sus manos Derecha al cielo Y quiero que los que están al frente Esto solo es para la gente valiente De acá al frente Repitan conmigo después de mí En voz alta Y en fuerte voz Señor Jesús Yo reconozco Soy pecador Perdona mis errores Perdona mis pecados Perdona mis faltas Jesús Te confieso Públicamente Como mi único Y mi suficiente Salvador personal Dígalo fuerte Inscríbe mi nombre En el libro de la vida Y a partir de hoy Cámbiame Transformame Y haz mi vida En una nueva criatura Todos extiendan la mano Sobre ellos Padre Le bendecimos En el nombre de Jesús Señor yo los pongo En tus manos De donde estoy seguro Que no se perderán Y que nadie Los arrebatará Los bendigo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Y declaro Que prosperarán Declaro Que reverdecerán Confieso Por la fe Que se levantarán Para ser victoriosos Y llenos de poder Hoy la sangre Hoy la sangre del Señor Los perdona Los justifica Hoy el Señor Deshace todas las rebeliones Hoy el Señor De la raíz De su heredad Perdona las iniquidades Y las está arrojando Ahora A lo profundo De la mar Donde nunca más Se acordará De ellas Y los declaramos Bendecidos Por el poder De la palabra De Dios Un aplauso fuerte A la presencia Del Rey De Reyes Y del Señor De los señores Ahora voltense Todos hacia mí Los que están al frente Demen la vista Les quiero decir algo Hermanos Sin temor a equivocarme Si hoy les tocara morir Si hoy les tocara Partir de este mundo El boleto Les he dado Levante su mano En un acto profético Levante su mano A la cuenta de tres Hágale así conmigo Una, dos, tres Agarre el boleto Ahí se lo lleva Por pura fe A su casa Guárdelo Conságrese Busque a Dios Apeguese a esto Mire A la palabra Congregase Y sea honesto Sincero Delante de Dios Si falló Siete veces Cae el justo Pero siete lo levanta Dios Váyase a su casa Bendecido En el nombre de Jesús Para la gloria del Señor Tomen su asiento No